La Siento Y mientras soportabas el silencio Desde algún desprezo De vez no sirva de nada De darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el mundo que a mí mismo Siempre en mi vida yo también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú 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 Tienes un asiento Si en tu lugar He puesto a otra En la zona Solo parte de este juego Mientras yo jugaba Tú ibas en serio Tonto y no lo niego Es aire tan importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Y vienes ahora de frente Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Tú Solo importas tú Solo importas tú Mi amor yo te quiero a plenitud Por eso mi vida solo importas tú Solo importas tú Para completar mi amor Llévame al cielo cariño ¡Ey ya! Música 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 Mi vida yo te amo locamente Quédate a mi lado para siempre Música 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 ¡Gracias!